Decepción, porque son puras calumnias, mentiras, falsas acusaciones del gobierno de Obama contra el gobierno de Bolivia para suspender las preferencias arancelarias. Y una abierta intervención política, programática del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo boliviano. Que esos sean argumentos para suspender el tema de la TPEA, siento que es una acción netamente política. No es ningún argumento para suspender las preferencias arancelarias a quienes exportan. Sobre el tema, ¿cómo vamos a resolver ese tema? Quiero decirles, les invito nuevamente mañana a dar una conferencia de prensa. ¿Cómo nos hemos preparado desde el 2006? Recursos económicos disponibles. Pero quiero decirles también, anticipadamente, son apenas 25 millones de dólares de pérdida. Pero quiero que sepan, la dignidad de los bolivianos no cuesta 25 millones de dólares. Vamos a resolverlas. Y estamos resolviendo una buena parte. La nacionalización de los hidrocarburos no cuesta 25 millones de dólares. Las políticas, la nueva constitución no cuesta 25 millones de dólares, que sepa el presidente Obama y su gobierno. Seguramente vendrán agresiones de esta forma. Pero felizmente quiero decirles que el gobierno boliviano está preparado para enfrentarlas esta clase de ofensas, provocaciones, agresiones de parte del imperio. Ahora me doy cuenta. Y yo saludo a algunos dirigentes sindicales, a algunos compañeros persiguidos de las dictaduras, a algunos dirigentes de partidos de izquierda. Me decían que no se confíen en Obama.